Felicitaciones, al hacer clic en este video. Nuestro equipo está muy, excitado, y estamos volando a través de este pequeño, 5 dólares, la matriz. ¿Está cansado de las matrices que no funcionan, y el pago de las cuotas mensuales? Estaría usted interesado en hacer dinero, de forma rápida, y es de verdad. Entonces, esta es la matriz para usted. Es el más pequeño, el ciclismo, la matriz, que he sido parte de. ¿Puede usted imaginar, verte a ti mismo, hacer dinero fácil, con muy poco esfuerzo, y el tiempo? ¿Qué pasa si no puedo contratar? No te preocupes por el reclutamiento, yo te voy a mostrar cómo, paso a paso. Haga clic en el enlace de arriba, y únete a nosotros ahora.